La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Recibo un cordial saludo, queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, en el cual recordamos la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta parábola maravillosa nos quiere enseñar a acoger la gracia de Dios. Sí. De alguna manera, cuando contemplamos a estos trabajadores que van a la primera hora a la veña del Señor y luego se sienten celosos, un poco con rencor, con algún malestar porque ven que se le paga lo mismo que a los que llegaron más tarde, ¿qué están diciendo estos hombres? Están diciendo que ellos merecen más que los otros. Que ellos se han hecho ganadores de mucho más que aquellos que llegaron tarde a trabajar en la veña. Y se les ha olvidado que, en realidad, todo ha sido gracia, todo ha sido don del dueño de la veña. Porque no son ellos los que llegaron a buscar y ganarse el trabajo. Fue el dueño de la veña el que salió al encuentro de ellos. Por lo tanto, tanto el trabajo como su paga ya era un don del dueño de la veña. Ellos no han merecido nada. Ha sido la bondad de aquel hombre que salió a darles trabajo. La largueza y la liberalidad y la generosidad de este hombre se manifiesta no en que dio más a aquel que trabajó más, sino en que dio a todos. Dio su gracia a todos. Dios, es este el mensaje, quizás, que tenemos que sacar nosotros de esta lectura de este día. Dios sale a nuestro encuentro. Dios busca darnos sus dones y sus beneficios, de modo especial la gracia de ser hijos amados. El Señor ha sido el que ha tenido la iniciativa en amarnos. Y para nosotros, el gozo verdadero viene de estar junto con Él, de trabajar a su lado. No esperamos algo que merezcamos, sino que gozamos de aquello que Él gratuitamente ha querido darnos. En este día, queridos hermanos, pidamos que el Señor nos conceda el poder tener un corazón abierto a su gracia. Aprender a ver con los ojos de la fe, a escuchar con los oídos del alma y descubrir cuántas bendiciones y bondades nos ha dado. Y así veremos que aquellos beneficios que dan nuestros hermanos no significa que a nosotros se nos prive de un bien. Al contrario, el bien de mi hermano también es un bien para mí. ¡Qué maravilloso y misericordioso es el Señor! Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna.